No precio presentación. Gracias por acompañarnos, no, no, para nada, para nada, pero bueno, ya que se sumó al comentario de Leo, gracias Leo por la información, porque este es obviamente muy interesante y es un tema también muy, que es histórico, y es un tema no menor y de muchos años, digamos, muchos años recientes, el tema de la migración irregular, y aunque parece que no está presente en muchos países europeos, porque no se habla tanto en los medios ahora, aparecen episodios de vez en cuando que llaman la atención. Hay un escándalo porque el gobierno de Pedro Sánchez felicitó a Marruecos por haber reprimido a la gente, pero le dicen, bueno, estás reprimiendo a una represión que dejó 16 muertos, digamos, también hay un escándalo en España con eso, en un gobierno que está... El gobierno se aproximó más a la situación de Marruecos. Exacto. Lo que pasa es que es muy importante, es un socio muy relevante, Marruecos, no es cualquiera, ¿no? Entonces, además, a su vez Marruecos tiene el conflicto con Saharaui, que los pone en conflicto con Argelia, porque los argelinos apoyan a los saharauis. Entonces, es un equilibrio complejo, ¿no? Y Argelia apoya a Rusia ahora, creo que Argelia está apoyando a Rusia y eso también está moviendo... Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Está complicado el contexto internacional. Y en medio de todo esto, a propósito de la guerra de Rusia con Ucrania, Biden viaja a Arabia Saudita, luego de haberlo cuestionado, porque tiene que hacer acuerdos por petróleo con Arabia Saudita, mientras que Rusia está prohibiendo la exportación de energía. El tema internacional ha pasado a ser un gran tema local en todas partes. Sí, sí, sí. Bueno, se habla mucho acá, por parte del gobierno, del golpe externo, ¿no? En la situación actual, ayer lo decía la ministra de Economía, Sosina Arbelet, hablando de la rendición de cuentas, ¿no? Es que es un tema... Quien no vea el panorama me parece que no está entendiendo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? O sea, ha habido un cambio tan fuerte, tan fuerte, ¿quién podía esperar una pandemia? ¿Quién podía esperar una guerra europea? Y la guerra europea nos ha traído inflación, nos ha traído una crisis de combustibles, nos ha traído una crisis logística, y eso está en el mundo y está explotando por acá, por acá. Además es el detonante de todos los conflictos que estén largados, ahí aparece, fíjense Ecuador, ¿no? Entonces uno oye las noticias y, bueno, el movimiento indígena en contra del modelo extractivista, es decir, explotación de petróleo. Pero por otro lado, quieren que no suba el precio del combustible, entonces Ecuador tiene petróleo, pero no quieren que lo saque. Es decir, explotan cosas que están debajo, ¿no? En el caso de resentimientos, enfrentamientos políticos, porque ahora apareció el grupo de Correa a explotar la situación, y, bueno, no hace un año de elección, el presidente recién empezó. Sí, sí, bueno, justo hoy tenemos más adelante un contacto con un periodista de Ecuador. El tema tampoco es nuevo, como usted mencionaba, y de hecho en el gobierno pasado de Lenín Moreno también hubo varias movilizaciones importantes contra también aumento de precios, que generaron también una ola de violencia. Todos, y Jamil Magual y antes, casi todos han tenido... Ecuador no se ha estabilizado realmente. Bueno, Correa en su momento convocó elecciones anticipadas también. Y además son dos países también, porque dos zonas muy distintas, ¿no? Un centro de Guayaquil, que es costero, un centro de Quito, que es montañoso. En Quito ahí predomina una población indígena tradicional. Está la zona de la Amazonía. En Guayaquil lo opuesto, es un puerto, típico puerto, donde también hay población negra importante. Guayaquil es un centro dinámico. Los peñaralenses le agradecemos nada menos que a Alberto Spence, en una gloria, aparte de un maravilloso... ¿Cómo es? Es una montaña rusa la con Sanguinetti, porque pasamos de un tema al otro, es impresionante. Bueno, llegamos a los temas importantes. Y luego llegamos a los temas centrales. Es muy interesante siempre. ¿Podemos hablar de Peñaral? No sé si combina lo de Peñaral ahora. Pero bueno, hablando del contexto internacional, del golpe en la región, en Uruguay... ¿Tiene que renunciar la riera? No, no, no. No sé si quiere responder eso. Me parece que no va. Empecemos por la rendición de cuentas, que fue ayer justamente, y bajemos a tierra un poco lo que se anunció ayer por parte de la Ministra, cuando quedan pocas horas para que se presente el proyecto ante el Parlamento, y su partido pide específicamente que se focalice en el tema de educación. En la rendición de cuentas pasadas, ustedes recuerdan que el Partido Colorado se situó en el tema de la primera infancia. Pedíamos un sistema nuevo, fueron 50 millones de dólares en aquel momento, para el tema de reforzar, ampliar, y yo diría mejorar sustentivamente el sistema LOCAIF, que son más de 400 en el país, que se han demostrado como un sistema, digamos, eficaz de protección social de los niños de 0 a 3 años. En esta rendición nos ubicamos en otro lugar de la educación, que es fundamentalmente la educación media, que es donde está el mayor hoy cuello de botella y necesidad de transformación. Es el lugar donde se produce la deserción, es el lugar donde se precisa el mayor cambio, es el lugar donde hay que tratar de cambiar las metodologías para poder realmente insertarse en el mundo contemporáneo, digamos, ¿no? Y allí, bueno, el apoyo es a los llamados centros espínolas, que son centros que se caracterizan por, primero, mayor horario, digamos, 8 horas, profesores estables, método pedagógico, digamos, co-participativo, por talleres, tratando de generar una pedagogía, digamos, menos tradicional y más atractiva, que se instalarán a su vez en contextos más necesitados o más críticos, tanto en el interior como en Monteguero. Actualmente hay la mitad en auto, la mitad en secundaria, y bueno, lo que se aspira es a seguir avanzando en esta dirección, que es la dirección del cambio. De modo que nuestra prioridad está ubicada allí, fundamentalmente, luego hay también otros temas, pero creo que de relevancia económica, digamos, menor. Ayer la Ministra Arbeleche decía en la conferencia que podía haber una diferencia entre el mensaje que iba a enviar el Ejecutivo y la solicitud de la ANEP. De acuerdo a la información que usted tiene, ¿esa diferencia es muy grande o van a quedar conformes con lo que envía el Ejecutivo? Mire, siempre la hay y nunca nadie queda conforme del todo. Es la experiencia, ¿no? Tengo demasiados presupuestos y rendiciones, y cuentan la memoria. Nunca nadie va a decir, estoy satisfecho. Pero a veces están más cerca y a veces están más lejos. No, no, yo creo que va a estar en lo razonable. Tampoco el pedido de la ANEP es irrazonable, porque a veces ocurren esos pedidos desinsertados de la realidad. Estamos en una realidad, además, vuelvo a decir, en un contexto mundial. Y si hoy podemos discutir, que ese es el gran mérito, me parece, de la conducción económica, del Estado en general, si hoy podemos estar discutiendo esto, estamos adelantando ya para este semestre el 3 y el 2% jubilados y funcionarios. Y todo eso se puede hacer en este contexto crítico del mundo, es porque, en definitiva, debe reconocerse que se ha manejado la economía de un modo más que razonable, porque luego de la brutal caída del 2002, tuvimos un 2021 de crecimiento, mejora de empleo. Estamos en un 2022 en que se va a seguir generando crecimiento. A propósito de eso, ayer Arbelche hablaba de que se ajustó la previsión para este año del crecimiento del PBI a 4,8%. Mi pregunta va por el lado del derrame del que tanto se habla, porque una de las prioridades del gobierno también va a ser el tema de la pérdida de salario en los trabajadores públicos. ¿Qué pasa en el sector privado? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, el sector privado lo está viendo con la visión de cada uno. En este momento los importadores están contentos, los importadores preocupados. Es decir, yo diría que lo primero ha sido empleo, porque la prioridad fue empleo no solo para el gobierno, sino para el sindicalismo también. Los últimos acuerdos que hubo se basaban en generar empleo, y creo que en eso podemos decir que hemos mejorado mucho. No estamos en el 10% de desocupación con el cual se comenzó, sino que estamos en un 7%. Ha habido generación de empleo y sigue está bien. Ahora, retroceso de salario real, sí, estamos hablando de un 2% a un 3%. Son cantidades importantes, pero tampoco críticas, y creemos que en la medida en que se siga creciendo podremos hacerlo. Naturalmente, nadie tiene que comprobar el futuro, está probado, lo tenemos en el mundo. La calle Pou entró el 1 de marzo, el 13 tenía pandemia. Hoy incluso tenemos precios agrícolas buenos, así como la inversa, tenemos otras situaciones complejas con el combustible, etc. ¿Los precios agrícolas seguirán así? Bueno, quizás un tiempo sí. ¿Estamos seguros de que seguirá todo el tiempo? No. Esas son las cosas a las cuales uno tiene que actuar con prudencia. Si nos enloquecemos, de repente uno queda desnudo en la avenida. Esos sectores que están en una situación buena, porque los precios están altos, porque hay una prosperidad en el rubro en el cual se dedican, ¿deberían hacer un esfuerzo mayor para equiparar la pérdida de salario real de los trabajadores o hay que dejarlo al mercado? Bueno, mire, ha habido convenios salariales. El Uruguay tiene un mecanismo de negociación constante, respetado y prestigioso por todas las partes. Y ahora mismo ha habido unas negociaciones que se han reabierto, otras no. Claro, pero eso lo encuadran sectores, y entonces hay sectores que no están bien y otros que sí. Sí, sí, bueno. Pero tiene que haber un esfuerzo más general. Siempre va a ocurrir esos desniveles y en función de eso, también se van produciendo los reclamos o las situaciones. Yo personalmente creo que lo fundamental, cuando hablamos de derrame, en el Uruguay el 75% es gasto social. Son sueldos y previsión social, ¿no verdad? Es decir, acá el ingreso del Estado derrama enseguida, inevitablemente porque es todo gasto social que se distribuye enseguida, digamos así, ¿no? Pensemos que hay, digamos, 300.000 funcionarios del Estado, grosso modo, 700.000 personas vinculadas a la seguridad social, y hay 1.200.000 empleados privados. Es decir, que es muy importante lo que enseguida se produce en una estructura presupuestal como la nuestra, felizmente con servicios públicos tan importantes como los que tenemos, ¿no? Ahora, lo importante es ir manteniendo este ritmo e ir acompasando, vuelvo a decir, una realidad mundial que está allí, ¿no? Porque a veces miramos la guerra de Ucrania como mirábamos la serial combate, ¿no? Parece una serial, ¿no? Y no es una serial, ¿no? Perdón, Sanguinetti, pero insisto porque no me queda claro. Es decir, el derrame se nota enseguida, ¿de qué manera? Es decir, si se aumentan los salarios públicos y las jubilaciones, por ejemplo, pero si no... No, por ejemplo, fíjese que ahora mismo se están aumentando, o se está adelantando, digamos así, el aumento de enero, ¿no? Que fue lo que se resolvió. Quiere decir que el gobierno no ha sido indiferente a esa situación. Pero va a ser sobrepasado por la inflación, ¿no? En la órbita de su competencia, que son las jubilaciones y los salarios públicos. Naturalmente, el salario privado depende de las realidades y las realidades son todas muy variadas, ¿no? Fíjese nomás el conflicto en el sector lácteo, ¿no? Por ejemplo. Si será particular que ha llevado a una situación tan crítica a todo el sector. Pero así como hay exoneraciones impositivas para determinados sectores y para favorecer, digamos, el dinamismo en determinados sectores, no habría quizás que ajustar en materia impositiva para que esos sectores, a los que hacía mención, leo que están con un crecimiento mayor, incluso que lo tuvieron durante la pandemia, aporte más para la recuperación salarial en los sectores privados, sobre todo... Bueno, eso está ocurriendo por los convenios, ¿no? Eso está ocurriendo por los convenios. En algunos lugares está ocurriendo, en otros no tanto. ¿Usted no le parece que la vía sería por ajustes impositivos, digamos, aumentos impositivos para determinados sectores? Sí, puede haberlos, puede haberlos. No me introduzco en ese tema, podrá haberlos. Pero a mí me parece que lo fundamental hoy, lo fundamental hoy es privilegiar el empleo. Y seguirlo privilegiando. En un mundo, vuelvo a decir, en un contexto de una enorme incertidumbre e inseguridad. No sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Y usted cómo vislumbra la discusión por la rendición de cuentas ahora? No solo a nivel parlamentario en general, sino también a la interna de la coalición y con la oposición. Porque incluso dentro de la coalición, cada uno está como marcando su perfil, ¿no? Cada partido que integra la coalición, el Partido Colorado lo ha hecho, manifestando cuáles son sus prioridades. Y se puede esperar que haya cierto nivel de discusión, como pasó en la rendición pasada, que se prolonguen algunos temas específicos. ¿Usted cómo lo ve eso? Mire, siempre hay algún margen. Siempre hay algún margen. No creo que muy grande, porque tampoco hay tantas posibilidades. Algún margen siempre hay, pero no lo creo demasiado relevante, digamos así. La prioridad nuestra está claramente establecida allí. También hay algunas otras cosas no tan importantes desde el punto de vista cuatitativo, pero sí cualitativamente. Ayer en nuestro Comité Ejecutivo tuvimos una reunión importante por el tema ciencia. Tuvimos una reunión con el economista Alfie, con el doctor Rady y Pacale. Pacale, que es nuestro especialista en innovación ahora, lo fue en finanzas mucho tiempo, en artes de ratos y además en innovación ahora. Y Alfie, que ha estado tramitando el comienzo de un fondo de apoyo a la ciencia con una universidad coreana, cosa en la cual también está vinculado el doctor Rady. Porque creo que también ese es un saldo que nos ha dejado la pandemia, que pone en el foco el tema científico. ¿Y ahí va a haber novedades en la rendición? ¿Va a haber novedades en la rendición ahí? Sí, empieza a configurarse un fondo para esa visión. ¿De qué porcentaje? El fenómeno científico es muy importante y nosotros lo sentimos muy de cerca. Por ejemplo, el doctor Rady, lo decía ayer, él es la primera generación del PDCIVA, que lo creamos en nuestro primer gobierno para justamente rescatar algunos valores que se habían ido para lograr que se perfeccionaran y profundizaran los recién recibidos, como fue el caso de Rady. Y bueno, y luego otras cosas que, en fin, la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur, en el cual también anduvo está el FIE. Por eso él ahora anda también entusiasmado viendo que se puede abrir otro camino, otro camino con este debido. La ciencia está allí. Le quería consultar, estábamos hablando hace un rato de la reforma educativa, que es a donde el gobierno quiere apuntar, pero hay otra reforma que está sobre la mesa desde hace mucho tiempo, que es la reforma de la seguridad social. Y hay algunas diferencias, incluso en la interna del gobierno, sobre si apostar con todo o hacerla, más allá de los acuerdos políticos que se logren, o tratar de que haya un consenso, y si no lo hay, el consenso con todo el espectro político, dejarla por el costo político que puede tener. Usted, con su experiencia como presidente, ¿cuál le parece que es el mejor camino? Mire, yo diría que acá ocurrió una cosa que nunca había pasado, que fue buscar un consenso por ley. Por ley, se creó una comisión enorme, digamos así, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones jubiladas, con los técnicos, han estado un año trabajando, como no se había dicho, nunca. Porque yo a veces oigo hablar y dicen, habría que buscar qué. Bueno, hace un año que se está en eso. En realidad la comisión fue con técnicos estrictamente, es verdad, técnicos en representación de los partidos, pero técnicos al fin, porque eso es parte del problema que se genera después de si los políticos le llevan las propuestas a los técnicos, ¿no? Bueno, yo diría que lo primero es el análisis técnico, porque estamos hablando del 10% del PBI, ¿no es verdad? Estamos hablando de un peso extraordinario desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social por la magnitud del impacto. Entonces, yo personalmente creo que no podemos transformar en tragedia una bendición. Vivimos más años, vivimos mejor, los vivimos mejor, y eso no se va a reflejar en el sistema de previsión social. Es lo mismo que la sobrevida, digamos así, sean 15 años a que sean 25. No, no es lo mismo. Y es bueno que sea así, no es que sea malo. Es fantástico que ocurra eso. Ahora, imaginarnos, imaginarnos que eso no precisa financiación, es el mundo de la fantasía. Desgraciadamente, este es un tema que siempre se ha prestado mucho a la demagogia. Yo lamento mucho lo que ocurrió con la ley del 2008, porque nuestra reforma del 95 fue muy importante. en aquel momento esto estaba pesando 14 puntos del BDI. Y en el 2008 estaba pesando 8 y medio sin haber tocado ningún derecho. Sin haber tocado ningún derecho, todo lo contrario. Desgraciadamente ahí se abrió una beta que impactó con un volumen de jubilados sin mayor aporte y sin mayor seguridad en sus derechos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos introdujo de nuevo en esta necesidad de volver a reequilibrar el sistema. Todos estamos de acuerdo. a Astori se pasó los cuatro años pasados diciendo esto no está financiado, se pasó los cuatro años pasados diciendo miren que lo que se llama recursos genuinos no lo son. Ya hablaba de urgencia en aquel momento, hablaba de una urgente reforma que era una reforma urgente. Por eso. Y decía los recursos genuinos que se habla incluyen 7 puntos del IVA, 7 puntos del IVA para la seguridad social, todavía arriba está el IAS, en fin. Y él decía y no alcanza y hay que poner 400 millones de dólares por año, 500 millones de dólares por año. Y eso sigue ocurriendo. O sea, todos estamos de acuerdo honestamente en que hay que reequilibrar el sistema. El tema es cómodo, ¿no? Y que de algún modo va a haber que cambiar también con gradualidad, sin irracionalidad. Porque se dice se pretende al barrer. No, nadie pretende nada al barrer. Pero cuando dice gradualidad quiere decir que de repente se hace una reforma pequeña en este periodo y después queda otra reforma para el periodo que viene. Pero no hay mini reformas. Yo diría el tema son que la idea general que hay es lograr mejorar el sector de más abajo, ¿no? Equilibrarlo un poco más y luego ir convergiendo hacia un sistema cada vez más unitario. Lo cual no es sencillo. No es sencillo. Y a su vez también de algún modo gradualmente en un lapso de 5 años agregar unos años de actividad. Pero hay que hacerla en este gobierno la reforma. Porque estamos de acuerdo. Hoy el promedio de jubilación real, real son 63 años. Entonces no estamos hablando de ningún disparate pero estamos hablando de asegurarle a la gente digamos la estabilidad del sistema. Lo que pasa es que yo lo decía la otra vez en la reunión que tuvimos. Digo, nosotros pagamos un, el país digamos, paga un fuerte precio al mérito. ¿Por qué? Nadie cree que el Estado le va a dejar de pagar. Es decir, el Estado uruguayo se le cree. No se va a fundir, no me va a dejar de pagar la jubilación. Sí, pero eso no es un acto de milagro. Es el resultado de una organización financiera muy compleja que permite luego sostener lo que hablábamos hace un rato. Entonces yo personalmente creo que aún con las dificultades políticas que siempre hay, aún con las demagogias que se desatan realmente sin sustento, habría que seguir adelante. Esa es mi opinión. Seguir adelante es hacerla durante este gobierno. Creo que habría que seguir adelante, tratar de sacarlo. yo lo digo, lo siento como muy como colorado. Siento mucho la responsabilidad del Estado y la responsabilidad ante las otras generaciones. Entonces, patear la pelota para adelante, yo qué sé. ¿Le da el tiempo al gobierno lo que le queda de mandato para hacerla en este periodo? Pues siempre, estamos en el tercer año, todavía faltan dos más. ¿Y no se hipotecan las posibilidades de la coalición ante la eventualidad de que la reforma sea leída como impopular? Bueno, eso es lo que se suele decir. Yo también creo que un gobierno responsable que haga lo que todo el mundo sabe que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, también tiene crédito, porque la política no es solo especulación. Pero tiene un costo político esto. Bueno, mire, nosotros en el 95 lo hicimos, seguro. Venía bastante atada el periodo anterior, ¿no? La calle Herrera no la había podido implementar. No, no la había podido hacer porque se había planteado a nuestro juicio un equivocado. Pero, este, entonces, a mí me parece que eso es importante. A mi juicio, personalmente, vuelvo a decir, yo siento que debería ser algo que se pudiera hacer responsablemente, porque tenemos una responsabilidad ante las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, lo que ya estamos en otra etapa de la vida, tenemos el deber de mirar hacia el presente y el futuro del país, ¿no? Bueno, entonces, por eso también si me dejan pasar una visita, el martes que viene estoy presentando un libro que se llama La Fuerza de las Ideas. La Fuerza de las Ideas, acá está la invitación, la entrada es libre, vamos a charlar con Caetano y con García sobre este tema, en el Radisson a las 7 de la tarde, el martes 5, y es un libro sobre ideas y es un poco lo que hablábamos, las ideas que el Partido Colorado y el Valle lo que decimos lo incorporaron a la ADN nacional, ¿no? Esa es nuestra visión, ¿no? También están allí las que el Valle no logró incorporarle, por ejemplo, el colegiado, que fue una idea de Valle muy importante, pero que en esa no enraizó. En cambio, en otras, la organización del Estado, las empresas del Estado, la legislación social, la legislación humanística, etcétera, 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 sí, sí, por eso mismo que hoy se habla del Estado vallista como un fenómeno más o menos universal, ¿no es verdad? Salvo algunos sectores muy pequeños. Y bueno, es una historia de esos. La verdad que fue una circunstancia, me había invitado Ceres en este proyecto de los 30 años de la democracia, entonces querían hacer una conferencia de qué son los colorados, qué son los blancos, qué son los frantistas, me pidieron una conferencia, le digo, no, dame tiempo, me decía Ignacio, no, pero ¿cómo tiempo? ¿Usted precisa tiempo? Sí, preciso tiempo, porque son dos siglos de los cuales dos tercios anda el gobierno colorado introducido, entonces no es tan fácil, me puse a hacer un esquema, un esquema y terminé en 300 páginas. ¿Usted entiende que no hay una, sobre todo en las nuevas generaciones, no hay una comprensión acabada del legado y lo que implica el partido colorado? Hoy, ¿qué? Si se lo miras desde el punto de vista electoral está raído, por decirlo? Bueno, mire, el tema está en que vuelvo a decir, ha sido un proyecto tan exitoso que ha sobrevivido a todo. A veces con más poder o impacto o influencia que otros. las empresas públicas las empresas públicas, por ejemplo, gran debate, una larga construcción del vallismo. Hoy tenemos tres posiciones. De un lado todavía hay privatistas, pero ya no están en el gobierno ni aún en el Partido Nacional. Es decir, la calle Padre quiso privatizar ante él, su hijo ni habla de ninguna privatización, al revés, lo oigo todos los días defender las empresas del Estado, ahí día delgado. En la otra punta está el Frente Amplio. Mantengamos inmóvil las empresas de hace 100 años que creó Don Pepe con fuertes monopolios. Y en el medio estamos los que decimos, señores, hemos defendido, creemos en las empresas del Estado, pero estamos en un mundo de competencias, estamos en un mundo global, las queremos al servicio de la ciudadanía. ¿Es en particular por lo de Antel? Y bueno, por ejemplo, la portabilidad numérica que se iba a derrumbar todo, todo lo contrario, estamos pagando menos, ¿no? Estamos pagando menos los contratos. Entonces, eso es malo, no, eso es malo, y hay que seguirlo, porque además el tema de telecomunicaciones está cambiando todos los días y hay que seguir convirtiendo y seguir logrando inversión pública y privada. ¿Y cómo ve el futuro del Partido Colorado? No se llevó muy bien con Talvi, pero me parece que es innegable que había logrado captar a un sector joven que hace años que el Partido Colorado no le llegaba y más orientado al centro del espectro político. Bueno, mire, ¿cómo van a retener esos votos? Se dan varias cosas. La primera es obvia, hemos tenido accidentes en el camino, ¿no? ¿Verdad? El proceso de renovación nos ha resultado difícil. Ya no tendría que estar metido en esto, sino solo en los libros que los estoy haciendo a empujones, debiera haberlos hecho con mucha más parcimonia para que saliera mejor. Pero bueno, tuvimos la etapa Pedro importante, después Pedro se apartó, luego tuvimos la etapa Talvi con el resultado conocido. Es decir, ha habido proceso de renovación con gente cabal, importante, que sin embargo no cuajó. Pero con todo eso, Sanguinetti, perdón que lo interrumpa, en las últimas elecciones el Partido Colorado no sube del 12, 13% en votación. No, no lo hemos logrado, es verdad, pero somos decisivos. Somos decisivos. porque hay un republicanismo laico, una garantía que el Partido Colorado representa en el Estado, lo que yo recién decía, no somos privatistas ni somos inmovilistas, somos reformistas y somos la garantía de eso. Y eso, fuimos decisivos en la elección, fuimos decisivos ahora en el referéndum. Decisivo, decisivo, podemos entrar a los números. Pero la vocación del Partido Colorado no es esa, ¿no? ¿No? ¿O me imagino que usted no se conforma con que fuera decisivo solamente? Y también le digo, en el partido es muy curioso, porque estamos descabezados, digamos, o sea, no tenemos candidatos definidos a la vista, sin embargo hay una efervescencia de juventud fantástica. Yo me asombro a veces, la paz del partido está siempre llena, mucha gente joven, en el fondo la motivación de este libro es explicarle a los jóvenes, no solo colorados, sino cómo se construyó este Estado. Y bueno, no la tenemos fácil, es verdad, pero sabemos en lo que creemos. ¿Y dónde tiene que pararse el Partido Colorado? Porque usted mismo lo dice, el Partido Nacional, la calle Pou, ya no tiene las ideas de la calle Herrera, digamos, se ha ido al centro, digamos. Se ha ido más al centro. Exacto, y a su vez el Frente Amplio ha tomado muchas de las banderas del vallismo, algunos dicen que se ha apropiado del vallismo también. Bueno, yo diría que es al revés, el Frente Amplio ahora se ha ido más a la izquierda, y más a la izquierda, diría, ha ido a otra cosa que es cualitativamente muy importante. El Frente Amplio ha dejado de ser propiamente un partido político, el partido, digamos, de Sereñi, de Vázquez, de Astori, Mujica es un fenómeno aparte, para hacer una estructura corporativa. O sea, el Frente hoy es el sindicalismo, ¿no? Pero ahí ya se enojaba cuando yo decía esto hace dos años, creo que ahora nadie discute que el Frente es el sindicalismo o el sindicalismo es el Frente, ¿no es verdad? Y esto es un cambio cualitativo muy importante. O sea, un partido político mirado del ángulo particularista del sindicalismo. Bueno, entonces, por eso es que el Frente a veces se encierra en esas posiciones que no son las que tuvo Vázquez en ciertos momentos, que no son las que tuvo Astori. Pero ese no es un discurso, perdóneme, ese no es parte de un discurso o de un relato del oficialismo que quiere instalar la idea de que el Frente Amplio está desdibujado, como así el oficialismo cuestiona que el Frente Amplio quiere instalar la idea o está expresando un relato constante de una realidad nacional que no es tal. Bueno, mire, más allá de los relatos, creo que lo que importa son los hechos. ¿Y qué nos dicen los hechos? ¿Usted de verdad piensa que no es un partido político? El último referéndum, ¿lo organizó el Frente o lo organizó la fuerza sindical? ¿El día del referéndum, en el palco había un dirigente político del Frente? No, no, eran solo los referentes sindicales. Pero el vínculo del Frente Amplio... Pereira cambió de despacho, pasó de presidente del sindicalismo al presidente del Frente y está expresando una visión corporativa. Ahora Astori Mujica... A mí no deja de preocuparme, lo digo con mucho respeto, porque le tengo mucho respeto a Pereira, he tenido siempre una muy buena relación, pero lo veo ahora en un discurso de una iracundia... Usted ha dicho que está radicalizado, Pereira. Y sí, y sí, en el discurso, yo no creo que en los hechos, porque es un hombre de la realidad, ¿no verdad? Pero está con un discurso de una radicalidad, ajenos al mundo además, como que en el mundo no pasa nada, que está todo bien, estamos en una época maravillosa, esplendor. Ahora, ¿no hay cierta lógica en esta alianza estratégica que se está dando en la oposición entre el Frente Amplio y el PIT-CNT? Si nos remontamos a los gobiernos del Frente Amplio, donde el PIT-CNT y el gobierno chocaban también, ¿no se daba lo otro, por ejemplo, la oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, alineados con algunos de los reclamos de las cámaras empresariales, por ejemplo? No, no siempre, no siempre, no siempre, no necesariamente. Si el gobierno ahora decretó este aumento del 2 y el 3%, en las cámaras empresariales no le cayó bien. Eso cambia cuando se está en el gobierno, cuando se está en la oposición es más fácil alinearse con quienes están críticos del gobierno. No, no, pero no son las cámaras empresariales, son visiones que tratan de ser equilibradas, no necesariamente. A veces se coincide con uno, a veces con otro, pero no es así. Vuelvo a decir, ahora mismo, ahora mismo, las cámaras no aplaudieron al gobierno en las últimas medidas. Déjeme volver al Partido Colorado un momentito, porque usted dijo recién que no hay un líder, claro, un candidato, claro. No hay un candidato. No hay un candidato. Liderazgos hay, liderazgos hay. Bueno, no hay un candidato, usted ha dicho, estamos descabezados recién hace unos minutos. Y por otro lado, vuelve a aparecer la figura de Bordaberri como una chance por ahí. Y Bordaberri tuvo un enfrentamiento fuerte con usted, con usted no le dejó, no le habilitó la presentación de la lista, él dijo, me cortaron un brazo, hablando directamente de usted. ¿Hay una chance para Bordaberri en el Partido Colorado? Sin contar otros brazos que le cortó. Yo tengo la... Sin contar el brazo que le achacan. Mire, yo estoy aquí forzado por las circunstancias, por ejemplo. Y no puedo ser candidato, o no debo ser candidato. ¿Usted no va a ser candidato, ya descarta ser candidato de vuelta? ¿A quién se le ocurre que a los 89 años alguien pueda estar siendo candidato? ¿En este país puede pasar? Por más que uno se sienta particularmente bien para todo esto u otro. O sea, la respuesta es no, no va a ser candidato. O sea que nosotros lo que tratamos es... Hemos tratado de cruzar el desierto, digamos así. Ayudar a que el partido mantuviera su unidad, su vida institucional, que está muy fuerte y está muy bien. En el referéndum demostrado, vuelvo a decir, brío y vigor. Tanto brío y vigor que solo la ventaja que sacamos de Rivera fue más que la ventaja nacional sobre el referéndum. Por eso cuando yo le digo que el Partido Colorado fue decisivo, no tenga duda que fue decisivo. Es decir, que ese es el rol que estamos cumpliendo. Habrá candidatos, por supuesto, por supuesto. Al fin del año que viene, emergerán. Y diremos, bueno, quién es el que está mejor. Vos, vos. Bueno, compita en una interna y seguiremos atrás. Atrás es quien mejor lo exprese, quien mejor lo represente. Vuelvo a decir, en la medida en que sentimos que representamos ese partido de la garantía reformista que está en nuestra esencia, en nuestro adíne. Pero hay lugar para Bordaberri. ¿Eh? Pero hay lugar para Bordaberri. ¿Cómo no va a haber? Sí, sí. Bueno, hace unos años no hubo lugar. Bordaberri, obviamente, fue un candidato municipal primero exitoso, fue un candidato respetado. Cuando se fue al Senado, era unánime, que si no era el mejor senador, era uno de los dos o tres mejores. Pero, con todas las virtudes que tiene... Con un enorme respeto de todo el mundo. De modo que, ojalá, es un activo, sin ninguna duda. Es un activo, pero... Del partido, sino del país. No son los votos de Talvi. ¿Eh? Son otros votos, digo, no son los que consiguió Talvi. No, no lo entendí, perdón. Digo, con todas las virtudes que usted numeró de Bordaberri, con el respeto que tiene, no son los votos que consiguió Talvi, apunta a otro sector, digamos, otro tipo de colorado. Bueno, sí, bueno, quizás sí, quizás sí. Pero, de repente, se pierden de un lado, se ganan del otro. Los electorados no son congelados, ¿no? Tenemos que ser a la última... Sí, Robert Silva debería considerar la posibilidad de dejar el codicén a tiempo para, eventualmente, ser parte de... Yo le diría que hoy, lo peor que podemos hacer con Robert Silva, es contaminarlo de candidaturas. Tiene un enorme rol a cumplir, lo está haciendo muy bien, en una época muy difícil, porque ese es el otro tema también, ¿no? Hubo que atravesar la pandemia. Era un lío de... Hasta de locales, un lío de administración impresionante. Pero él tiene menos tiempo para pensarlo, ¿no? Porque tiene que abandonar el cargo, eventualmente, un año antes. Bueno, pero eso vendrá en su momento. La candidatitis es una enfermedad, no de pandemia, sino de endemia. ¿No tiene un poco de candidatitis? Tenemos afectados de ella, ¿no, verdad? Termina la elección y decimos, ¿y la próxima quién es? Y yo qué sé. ¿Usted se curó de candidatitis? ¿Se terminó de curar de candidatitis o no? No, no, no. El país no se cura la candidatitis. Gracias, Sanguinetti. Yo ya estoy vacunado hace tiempo. Julio María Sanguinetti, un placer como siempre. Gracias por acompañar. Hacemos la primera pausa, amigos.